La Gobernación Departamental envió dos camiones volquetes para apoyar los trabajos de reparación de la ruta Tramo Itacuá-Retiro-Alegre. Está en pésimas condiciones, pero hay un compromiso del Ministerio de Obras y de la Municipalidad de San Alfredo en acompañar estos trabajos. La Gobernación envió sus camiones, pero la comunidad debe gestionar el combustible, ya que la institución no cuenta con combustibles para sus maquinarias. Quedamos que íbamos a enviar los dos volquetes doble eje de manera que ellos puedan trabajar, ¿verdad? Con la venia de que ellos tenían que poner el combustible correspondiente, debido a que hicieron ahí una colecta entre todos los vecinos ganaderos que están en la zona, más la intendencia. Entonces lograron juntar el combustible correspondiente. Enviamos nosotros el día viernes, la semana pasada, donde no se trabajó, la pala que se tenía que proveer, no sé si de la Municipalidad o del MOPC no llegó. Entonces los camiones volvieron a venir. El día de hoy ya me comuniqué con el profesor Moreles y vamos a estar cumpliendo con ellos a la tarde, van a estar yendo esos camiones, debido a que nosotros tenemos también otros compromisos. ¿Ya la Gobernación no cuenta con combustible para estos...? No, ya no estamos teniendo combustible nosotros, entonces eso dejamos luego bien en constancia con ellos de que le prestaríamos las maquinarias, pero con la responsabilidad de que ellos se encarguen del tema de combustible, ¿verdad? Ya que el municipio de San Alfredo también tiene su presupuesto propio. Yo le propuse a la gente de San Alfredo de que esto se organice mejor en el sentido de que el Ministerio de Obras Públicas, tanto el Comando de Ingeniería y el Distrito de San Alfredo, pueden firmar un convenio donde ellos pueden realizar esa ruta en 15 días, en el sentido de que el MOPC cuenta con los combustibles correspondientes para ese tipo de trabajo, y el Comando de Ingeniería con las maquinarias. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas intervino de oficio y ya está investigando la licitación correspondiente a la provisión de lácteos para la merienda escolar, proveída por la Gobernación Departamental a instituciones educativas del Departamento de Concepción. Sobre el tema hablamos con el concejal Gilberto Lesmo, quien indicó que la mayoría de las deudas atrasadas de la Gobernación corresponden al periodo administrativo de Luis Urvieta. Es una notificación recepcionada por la Corporación Legislativa de la Unidad de Contrataciones Públicas, donde comunica a la Corporación Legislativa la investigación de oficio referente a la adquisición de bienes de consumo para merienda escolar y vaso de leche. Por supuesta irregularidad, de verdad, en la adquisición, en la licitación de la empresa, la cual había sido adjudicada para ese efecto. Lo único que la corporación puede hacer es darse por enterado a raíz de que la potestad conferida por la ley orgánica departamental fue suprimida en su totalidad. Podemos ir a solicitar, a investigar, pero no tenemos participación porque esa potestad se nos ha quitado, ¿verdad? Ya al cierre de este periodo de gobierno se habla de muchas deudas desde el año 2014, adudando por el tema del almuerzo escolar, el tema de combustible también. Bueno, nosotros hemos reiterado varios informes al actual gobernador y su respuesta, tanto él como la parte de los responsables de la área administrativa, dice que se están abondando deudas del ejercicio fiscal anterior, el 2016-2017, en rubro de combustible, rubros de merienda escolar. Y como así también hay algunas responsabilidades que están feneciendo, que en el cumplimiento del contrato, como había manifestado anteriormente en la sesión, el secretario de Educación, por ejemplo, de que la distribución de merienda escolar es solamente hasta el 7 de agosto. El propio gobernador y el área administrativa, los informes reiterados que hace esta corporación legislativa, menciona de que hay varias obligaciones pendientes de pago dejado por el señor Luis Urbieta, actual diputado nacional. La Junta Departamental de Concepción solicitará informes acerca de las maquinarias de la gobernación departamental, ya que según la denuncia de una concejala, maquinarias estarían trabajando en una estancia particular. También reclamaron la falta de respuestas por parte de la administradora de la gobernación acerca de pedidos de informes solicitados de la Junta Departamental al Ejecutivo Departamental. Solicito también, ¿verdad?, a la plenaria que se le convoque un poco la próxima semana para que pueda él estar presente y dar un poco de explicación de dónde se encuentran las maquinarias, ya que uno de los colegas me había dicho también de que cuando al gobernador se le habla de maquinarias, directamente te dice, hable con Fabio Campuzano. Hable con él que él sabe dónde están las máquinas. Y vuelvo a recalcar que las maquinarias actualmente se encuentran en su estancia. Y también, si de repente hay oportunidad y si la licenciada Ana Mongelos en este momento tiene disponibilidad de su tiempo, porque en reiteradas oportunidades también le estamos solicitando su presencia y no viene. Si de repente la presidencia puede un poco irse junto a ella y solicitarle nuevamente que venga a objeto de darnos una explicación de qué es lo que está pasando, porque no estamos haciendo absolutamente nada en el gobierno departamental y las veces que nos constituimos junto al señor gobernador, nos habla de que no existe presupuesto. Jefe de Obras Públicas en ese sentido para interiorizarnos si en qué concepto están utilizando la maquinaria la persona mencionada acá por la colega concejal a fin de determinar si hubo autorización de parte del gobierno departamental y en ese sentido que se le convoque. No conozco actualmente si quién es el jefe de Obras Públicas en su efecto y me adhiero también a la convocatoria, no sé, por enésima vez de convocar a la responsable del área administrativa. Este año que venimos iniciando y es la última parte de nuestro periodo en ejercicio, yo creo que muchos informes hemos pedido, nunca se nos ha concedido en forma institucional, siempre estamos escuchando denuncias verbales y de repente también hay muchos rumores. En la oficina local del Departamento de Identificaciones hay aproximadamente unas 3.000 cédulas que fueron gestionadas y no fueron retiradas. Contamos con cédulas en el casillero de sexo femenino, 1.455 en el casillero que deben retirar la gente y varones, 1.683 unidades, son las cédulas que tenemos disponibles en el casillero. ¿Estas cédulas son más del interior de Concepción o de la capital departamental de la ciudad de Ayuda? Sí, y son más del interior. ¿Del interior? Sí, porque acá nos centramos, ¿verdad? Y viene la gente del interior a solicitarlo y acá del centro de Concepción hay menos solicitantes. ¿Cuál es el costo de una cédula que por primera vez alguien va a quitar? Sí, por primera vez es sin costo, es gratuito. Sí, gratuito, es por primera vez. ¿Y el horario que atienden acá? De lunes a miércoles es 14 horas y de jueves y viernes hasta las 13 horas. ¿14 horas? Sí, se atienden hasta las 13 horas por motivo de que el documento, algunos documentos deben ser clasificados, las fotos, bajarlos y preparar para entrar en la central. ¿Cuántos funcionarios cuenta usted? Nosotros contamos con dos personal policiales y cuatro funcionarios de la justicia electoral. Y vamos a esta información acerca de nuevos parlamentarios, pero ya de conocidos rostros. ...por cualquier medio a su alcance. Esa es la oficina de la fiscal, la Cintia Leida, otra que bien baila, baila con los Zacarías también. Polémico e irreverente, así es Paraguayo Cubas, abogado de profesión y que ya ha ocupado cargos selectivos como diputado en el periodo 1993-1998, pero ahora viene con mucho ímpetu y luego de los cintarazos y los escraches, ahora promete barrer con aquellos que no respetan la Constitución. En el Paraguay no hay justicia. Ellos tienen cuentas pendientes con la población por el robo que nos han hecho durante todos estos años y no hay poder judicial alguno hoy que los vaya a condenar hasta que ellos vayan al padredón jurídico con los miembros de la Corte. Desde la indecencia y la inmoralidad que no solamente roban a los pobres, sino también están robando al Estado paraguayo. Nosotros venimos a manifestar nuestro público rechazo. Katia González tal vez sea la mujer más conocida de aquel movimiento de indignados surgido hacia el 2013. Desde el Colegio de Abogados del Paraguay siguió de cerca todos los sonados casos de corrupción. Ahora será diputada y dijo que su energía se centrará en combatir todos los males de la política. Nosotros somos los indignados que hoy llegamos al Parlamento y llegamos para cumplir con ese cometido que desde la sociedad civil veníamos desarrollando, denunciar la corrupción y oponerse a la impunidad desde adentro del Parlamento. Otro de los rostros nuevos es Sebastián García, diputado electo por Patria Querida. Se formó en Italia y trabajó en varias empresas nacionales e internacionales. Uno de sus proyectos es fortalecer el emprendedurismo y además, como bloque, iniciar una reforma del sistema de seguridad. Fidel Zavala es una persona que con vasta experiencia en términos de materia de seguridad y creemos que a través de su experiencia vamos a liderar, vamos a impulsar un montón de reformas en materia de seguridad. Tony Apuril y Tito Ibarrola, senador y diputado electos respectivamente, son los rostros más llamativos. Vienen de la comedia, el humor sarcástico y a veces directo, cuyo tema, por lo general, es político. Veremos si es que finalmente no se convierten en el centro de sus parodias.